Yo me iba a casar contigo Porque conecto la parte Y ahora no puedo ni ver Te puedo hacer un disparate Que te perdone yo Que te perdone yo Como si yo me perdono El santo canchón Y yo mi cara me yo soy grande Y yo hay que estar Departiendo me tomo Que te perdone yo Que te perdone yo Como si yo fuera El santo canchón El santo canchón Y yo mi cara me yo